Este señor acá, con sus 33 años, tiene parte de su vida en Uruguay. Estuvo ocho meses, se robó a la hija de un terrateniente argentino, que además era juez de paz. En su religión, como anglicano, sostutor de una menor, apenas te casas. Pero el padre de la novia, nunca lo persigue, se va desde Montevideo, ingresa a Uruguay, desde la ciudad de Montevideo, al interior de Uruguay. La deja a su mujer, Paquita, la argentina, con una tía que también había pasado, porque son cosas que pasaban, que si había problemas, todos a Uruguay, lo que no se podía contar. Y él se va a hacer ocho meses de aventura dentro de Uruguay y conoce un montón de paisanos. Eso no se podía contar en la época de Victoria la Reina. Cuando él escribe, firma como autor él, pero que es Richard Lamb, el personaje. Pero a nadie se le ocurrió, y porque soy ornitólogo, es cruzar los datos que él en la primera página está diciendo con casi tantos años estaba entrando a Uruguay y me quedé ocho meses. Y dije, ¿qué tal si esos casi tantos años significan que es el mismo Hudson que nació el 8 de agosto de 1841? Calculé que en 1866 estaba entrando a Uruguay. Entonces crucé toda la información ornitológica de las cartas de Hudson, formales, no como autor y novelista, a los museos, donde ingresaba especímenes y pieles a los museos, y durante ocho meses, en 1866, no hay ninguna carta. Y él dice que antes con Paquita se había ido y refugiado en Santa Fe, durante seis, siete meses. En el 65, un año antes. Y comprobé que no hay ninguna carta en esos meses. Entonces, la conclusión, con otra cantidad de datos asociados, es que por lo menos en las dos primeras hojas, Hudson entró a Uruguay, no quiso contar nunca por qué, y negó en toda su vida que había estado en Uruguay, hasta su muerte. Un búho, es otro dato más, nunca se imaginó que lo iba a denunciar como que estaba mintiendo. Entonces, es un búho que él describe en la novela Tierra purpúrea, que hace X canto, y después en Patagonia, en Días de Ocio de Patagonia, que vos exactamente contaste, lo describe al búho con otro canto. Y el problema de Hudson fue que en ese momento el búho tenía el mismo nombre, tanto en Uruguay como en Patagonia, ahora se sabe que son especies diferentes. Entonces, ¿por qué no lo contó? ¿Cómo si lo escuchó no lo contó? Porque él nunca habla de Uruguay y dijo que nunca había estado en Uruguay. Un japonés, después, un embajador en la Argentina, años después, comprobó que había estado en Uruguay en el campo de los Kim, de George Kim. Entonces, por pedenales, la zona de Saladillo, con todos esos datos y con una tabla que hice, pude comprobar que Richard Lamb es William Henry Hudson. Y es revolucionario para la historia. ¿Que Hudson era un pillo? Sí. Y dijo mi madre, ¿por qué no dejas a los muertos? Porque me da curiosidad saber hasta dónde fue Hudson, hasta dónde mintió Hudson, y por qué nunca escribí un solo libro sobre las aves de Uruguay, habiendo estado viviendo y viajado dos veces a Uruguay. ¿Por qué? Porque estaba ocultando que, además, en la descripción tiene vívido un relato de cómo le saca un revolver de una persona que lo estaba por achurar con un facón en un duelo o en una pulperidad. Él lo mata. ¿El muerto? Y todo esto que vivió fue en el 66, en 1865, 1866. Bueno. Y él se casa en Inglaterra. Hay un montón de texto encriptado para una novela simple como es Tierra purpúrea. Y vos decís, ¿para qué? Se tomó el trabajo de hacer tanto detalle, al menos que entiendas que le está... Está describiendo una novela ante un recién casado con una inglesa que esa señora no podía saber todo lo que le estaba como verdadero todo lo que estaba poniendo. Entonces, es muy vivo. La novela, cronológicamente, la ponen en la época de la guerra de los blancos y colorados, 15 años antes de Uruguay. Entonces, como quedó anacrónico, se supone que nadie le iba a decir fuiste vos, pero no lo logró. Los amigos le preguntaban siempre. Hay cartas. Él no pudo destruir todas las cartas que escribió. Entonces, en este libro es un caso de estudio, de los dos capítulos que cuento esto, que es medio largo. Y después, los 25 libros de Hudson, cuando están en Inglaterra y demás, cuando él nombra un pedazo de la pamba de los gauchos, lo voy extrayendo. Y quedó en un solo libro, sus 24 libros, cuando fuera de su autobiografía oficial, que es allá lejos y hace tiempo. La segunda parte de la autobiografía de William Henry Hanson en El Plata, no es peyorativo en su discurso. Él dice, lo que pasa es que ellos no entienden que al poner cóncavo un vidrio podés magnificar una imagen. Ellos están acostumbrados, los pocos libros que estaban acostumbrados a ver en algún rancho, en alguna casa, que vos mirás un vidrio plano de estos y ves peor, en realidad, porque eran cristales, que era como que había un afán de sentirse más importante. Hasta que el gaucho, en un momento, le dice, bueno, pero a ver, le dice al inglés, ¿por qué usted no me demuestra lo que está diciendo entonces el gaucho? Se ponen los anteojos y de casualidad era la graduación que necesitaba el país del gaucho y empieza a ver a los 50 años, ya viejo, en esa época, 50 años, empieza a ver todo con luz y se va caminando un carro que estaba pintado colorado, brillante, pensando que estaba recién pintado. Entonces, de todos los colores nuevos. Ese tipo de pavadas, salpicado, hacen reentretenida la historia de lo que era Argentina, de la provincia de Buenos Aires, en esas épocas. Gracias por ver el video.